La mañana loca Todo, todo el mundo espera suco Pocorico, el sol no sale Yo porque aún no lo lloró El sol no sale, no lo lloró Pocorico, el sol no sale, no lo lloró Yo no, no lo lloró Todo no pinta, el que pinta es el El pintor Todo 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 Todo